Señores, activos no. Lo siguiente. Más activo que tú encima de ella, que le das así como cajón que no cierra. Placa, 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 placa. O más activo que tú encima de él, que le cabalgas con maestría. Mi dama. Pero antes de comenzar, comprobación de zorretes, un, dos, tres... ¡Activos! Bueno señores, antes de comenzar un par de puntualizaciones, porque me habéis escrito unos cuantos preguntándome que si me he querido cortar las venas porque ella no me quiere. Me habéis escrito unos cuantos preocupados que por qué tenía este tajo. Y la respuesta es muy sencilla. Soy gilipollas. También tengo aquí la prueba del delito. La respuesta es que el otro día fui con la bici y como no tengo el nivel de Juan Faro que él va a tope... ¡Voy a tope! Pues yo cuando voy a tope, voy a tope, a tope, a tope por el suelo. Pues eso. A tope por el suelo. Por lo cual chicos, tranquilos que Papazorro no se quiere quitar la vida y menos por ese motivo. Vale señores, comenzamos. Vosotros sabéis que me encanta buscar por las profundidades de YouTube las perlas más preciadas para paca. Lanzártela al pecho. Pero perlas de incalculable valor. Y esta vez no he ido a las profundidades, directamente he ido a las catacumbas. Porque uno de los vídeos estaba borrado. Yo tenía que hacer un poco ahí de equipo de investigación. Pero Papazorro, nunca te falla. Todos conocemos el programa de Ahora Caigo, ¿no? Todos los concursantes encima de una trampilla... Y cuando pierden, placa. Al inframundo. Por este programa pasan personas muy variadas. Pero cuando pasa alguien que es de la comunidad fitness, por alguna extraña razón, tiene que hacerse notar. Tiene que dar el cante. Nosotros en la comunidad fitness luchamos incansablemente para que el promedio de la población tenga una buena imagen de nosotros. Pero es que tenemos integrantes que no ayudan. Pero nada. Bien, son tres perlitas, tres integrantes, tres aesthetic de la comunidad fitness que han pasado por este programa. Y los tres, a la trampilla. Bien, comenzaremos con The Fitness Boy. El señor Ernest lo mismo te arregla los chakras que te participa en un programa que a la trampilla. Tengo que decir que Ernest no dio mucho la nota. Mantuvo la compostura. La integridad de la comunidad fitness no corrió peligro. Pero los otros me cago en la hostia bendita de qué cuento han sacado a estos. Bien, comencemos con el vídeo de Ernest. Pero chicos, tenemos un problema porque Ernest ha recogido bobina y ha eliminado el vídeo. Ha borrado pruebas. ¡Salimos equipo! Pero he conseguido al menos rescatar ciertos fragmentos en las catacumbas de YouTube pues para que lo veas, para que lo disfrutes. Eres youtuber, haces vídeos de YouTube y que a lo mejor que enseñas tus abdominales. Yo he dicho que no es mi estilo de vídeos, pero que yo para demostrar que si eres constante y sacrificado con entrenamiento y comer saludable pues que puedes conseguir un buen cuerpo ya lo demuestro. Ernesto se presenta como youtuber fitness, cuenta un poquito lo que hace, pero da la sensación de que venía ya calculadísimo desde casa, de que de alguna manera pasase lo que pasase, él iba a enseñar el abdomen. Era el destino. A ver, a ver, pues venga, a ver, a ver si se cuento. Sí, sí, a ver. ¿Dónde vas? ¡Mira! ¡Igualito! ¡Mira, mira! Por cierto, un fisicazo de la hostia. En ese momento Ernesto tenía un fisicazo de la hostia. Que luego dicen que no digo cosas buenas, me cago en la hostia bendita. Ernesto, tenías un fisicazo de la hostia. Ahora que tenías más ganas de levantarte la camiseta que los crossfiteros según entran en un box, ¿os habéis dado cuenta? Los crossfiteros da igual el calor que hagas, es una mentira lo de que tienen calor y sudan. Los crossfiteros calentando, cogen la barra, le dan así cuatro veces y ya se quitan la camiseta. ¿Por qué? Porque lo están deseando, son unos pesados. Pues Ernesto, igual que los crossfiteros, él entra en el programa sabiendo que pase lo que pase, camiseta. ¿Dónde vas? Como nos han censurado por la recogida de bobina, te lo voy a decir de memoria. Recuerdo que cayó a la primera. Trampilla y para abajo. Adiós Ernesto. Y las primeras preguntas suelen ser bastante fáciles, por lo cual si caís a la primera, pues eso, creo recordar que es una pregunta muy fácil. Pero Ernesto estaba ahí arreglando un poco los chakras y le pilló un poco despistado. Bien chicos, pasemos con nuestro segundo participante y es ni más ni menos que Luismi. Y dirás tú, ¿quién es Luismi? El hermano del que nunca se rinde. Na 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 na. Barrita de cringe. Cringe. A ver, aviso a navegantes. Luismi es majo. Lo que pasa que le gusta mucho dar la nota. Y vais a entender por qué digo esto. ¿Qué tal? Hola. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es? Ninguna. ¿Eso? Pues me llamo Luis Miguel, soy de Alhama de Murcia, un pueblo de... ¿Dónde será Alhama de Murcia? ¿Eh? ¿Alhama de Murcia dónde será? ¿Alhama de Murcia? ¿De Murcia? ¿De Murcia? Claro, claro, hombre, claro. Alhama de Murcia, de Murcia, vale. Tengo 22 años, mis aficiones son hacer ejercicio, salir con mi amigo y estar con mi novia. Y si gano los 100.000 euros, pues sería para ponerlo debajo de una losa, porque seguro que me da más interés que el banco. Eso está claro. Eso me va a dar más interés, porque por lo menos puedo levantarlo y verlo en el banco, solo que una cifra. Vale, vale. Empieza con la intención de romper un poco el hielo con humor. Pero el presentador no está por la labor. Solo que una cifra. Vale, vale. Para después continuar con una exhibición de sus habilidades peculiares, las cuales pues tampoco impresiona demasiado. La gente se queda un poco pues como vale. Vale. Y entre otras cosas, pues se hace cosas detalladas con el cuerpo. Puedo hacer la bola con la barriga. ¡Uy! ¡Oiga! Puedo mover una oreja y luego otra. ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Eso! ¡Eso sirve un poco para amenazar! Es que no termina de cuajar la cosa. La tensión se masca en el ambiente. ¿No lo notáis? Hay mucha tensión ahí. Y cuando vas a pegarte, haces que no, que no. Vale, vale, vale. ¿Qué más, qué más? Y al igual que Ernest, cae a la primera de cambio. Trampilla y para abajo, al inframundo. Eh, nada, Luis. No me tires, por favor. ¿Qué? Por favor, no me tires. ¿Cómo? No me tires, por favor. Un tío como tú, coloca bien los pies. Ahí está. No me tires, por favor. Por favor, no me tires. No me tires, por favor. Pero, ¿y si tiramos moviendo la...? No me vaya a pasar algo aquí abajo. Tengo que tener la mano aquí. Es verdad, es verdad. Que sigo las instrucciones. Vale, Luis. Que ella es prevención del riesgo. ¿Quieres una liposucción? No, no, gracias. ¿Eh? Sí, hombre, que sé que no te hace falta, pero es una cosa simbólica. Para los 40, taco. Mira, mira, mira cómo mola. Liposucción. Tengo que decir que al menos la prueba que le pusieron a Luismi era más difícil que la de Ernest. Yo qué sé, por echarle un cable. Bueno, chicos, y llegamos a la perla más brillante, porque esta está recién salida del horno. O sea, todavía quema. Sí, porque esto ha sido hace poco. Y a este señor llamado Antonio, el Aesthetic Antonio, le vamos a dar el honor de que lo voy a comentar en directo. Lo voy a ver y voy a ir reaccionando para vosotros. Para vuestro deleite. Antonio, la comunidad fitness tambaleándose. Toda la responsabilidad encima de tus hombros, Antonio, ¿eh? Y nos has dejado, Antonio. Has dejado la comunidad fitness hecha cenizas. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Antonio, vengo del pueblo de las dos mentiras, puertoyano. ¿Cómo es el app de puertoyano? La ciudad minera, hombre. Sí, hombre, claro. Hombre, de toda la vida. Se canta y se canta. Bueno. No, no. Vale, no se canta. Ahí no se canta. Vale, señores. Os presento a Antonio. Ya podéis oler la tensión que hay en el ambiente, ¿no? Tiene buen porta, Antonio. Se le ve un chico saludable. Se le ve sanote. Pero acá hay muchísima tensión. Y esto acaba de comenzar. Esto no puede acabar bien. Pues soy estudiante de administración de sistemas informáticos en red. Suena chungo, ya. ¿Lo ves? Suena chungo, ¿eh? Soy el puto amo, suena chungo. Estudio esto y suena chungo. ¿Por qué? Pues soy astronauta. Antonio, cálmate, cálmate. La gente valorará si le parece chungo o no lo que estudias. Cálmate, tranquilo, hombre. Tranquilo. Luego, pues, entre mis aficiones, tengo, por ejemplo, grabo vídeo de risa, vines. ¿Cómo? Vídeo de risa, vines. No sé si sabes cómo te digo, pa' Instagram, de esto que dura con mucho minuto. Yo soy youtuber. El peor youtuber de la historia. Yo soy youtuber y no tengo ni idea de qué está hablando. Vines. ¿Qué es eso? Es que estoy desfasado. Y hago ahí lo loco, pom. Las situaciones cotidianas, yo que sé. Cuando vas a la hora caigo y te caes pa' la trambilla, yo que sé. ¿Habéis entendido algo vosotros? Yo tampoco. Sí, hombre. No sé, yo hago pain. ¿Sabes lo que te digo? Que cuando vas a ir a la hora de loco, sabes cómo voy, y hacen boom, y vas a ir a Instagram, y le metes un pain y pan. Pum. Vale. Más yo. Hay mucha tensión, pero el presentador no colabora. Más o menos. Vale. Luego, otro hobby. Me gusta el mundo fitness. Bebé delgadillo. Sí. Pero ya han de pesar 20 kilos menos. ¿Cómo menos? 20 kilos menos. Antes 55, ahora 75, cosas así. Agua en tu leche. Y ahora es... ¿Me dices a mí? ¿A mí? ¿O se lo dices a ella? Mira cómo... Mira, mira, mira cómo... Esto lo tiene estudiado, mira cómo... Al igual que Ernest, este venía con algo prefijado. Este iba a hacer esta broma, esta coña, que por cierto es más vieja que la hostia, pero la iba a hacer si o si pasase lo que pasase. Calculadísimo. Hola, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Me lo dices a mí? ¿Me lo dices a mí? O a ella. O a ella. ¡Qué bueno! A ver, a ver, a ver. ¿Cómo es? Tú para disimular y enseñar bíceps dices... ¿Perdona? ¿Perdona, el baño por allí o por allí? Y aquí tenemos a Antonio como representante de toda nuestra querida comunidad fitness, dejando la comunidad fitness en el inframundo. Gracias, Antonio. ¿Qué más, Antonio? Pues mira, seré así jovencito, de un 19 años. ¿Pero me lo has dicho? Hostia, perdona. ¿19? ¿19 años? Cuartada de que es joven tiene. Pues, pero quiero montar una empresa si gano mucho dinero. Yo en mi mente siempre de empresario. Ahí. ¡Qué raro que sea emprendedor! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Nunca se ha visto esto en Instagram. Alguien que quiera ser emprendedor en el 2020. ¿Conocéis a alguien, chicos? No te sé la ironía. ¿Conocéis a alguien que quiera emprender en el 2020? ¿Alguien quiere hacer otra cosa que no sea emprender? ¿Qué va a pasar con el resto de oficios? No sé, todos emprendedores. Y luego, pues, lo típico, viajar. Y vamos, y si gano mi moto, no una fiesta nomás, la fiesta padre. ¿Una fiesta? La fiesta padre. Una fiesta padre. Padre. ¿Sabes tú? A fiesta. ¡Joder! ¿Pero me vas a invitar? ¿Pero me vas a invitar a mí? No sé si estás en la lista de invitados. Vale. Lo dice, bueno, te pondré en la lista de invitados. Con ese tríceps ahí, con ese antebrazo, perdón. Ven, Antonio, pues que, jolín, menudo rival te has buscado. Sí, sí, sí. Claudia. ¿Qué tal? Claro, ahora después de esta carta de presentación, solo se puede arreglar esto si hace una buena participación, ¿no? Una participación brillante, ¿no? Pues para arreglar un poco la imagen de nuestra querida comunidad fitness. Pero no. De brillante nada. Es que me cago en la leche, Antonio. ¿Y a qué jugamos? ¿A qué jugamos? Nos queda entre tres. Aquí está. No. Si alguien está enfadado, se dice que tiene cara de este cánido. ¿Qué? Estás en casa diciendo, perro, cánido, perro. Opinión personal, mientras él va pensando. Yo creo que le ha despistado lo de cánido. O sea, que esto igual es muy osado por mi parte, pero realmente si tú me dices a mí cánido, a mí me viene a la mente, ¿lobo o perro? Yo creo que nunca había oído cánido, porque es que si no... Pero venga, hombre. Antonio. ¿Pero qué ha pasado? Díselo, Claudia. Tiene cara de perro. De perro. Haz cara a perro. Míralo qué cara de perro tiene. No había oído, mira a perro. ¿Qué? ¿Dónde está nuestra comunidad fitness ahora mismo? Gracias a nuestro representante, Antonio. Qué lástima, ¿no? No sé, ahora estoy sin querer. ¡Ah, sí, sí! Mira, déjame aquí, déjame aquí. Perdona, perdona. No quería fallarla, ¿no? Te sabe mal, ¿no? Me quedo aquí. ¡Qué pena, macho! De verdad. Yo entiendo que puedas estar nervioso, pero la primera pregunta es muy fácil siempre. No me puedo ablandar tanto, indulté el otro día, ha pasado muy poco, indulté a alguien. Es muy pronto, es muy pronto para indultar a otra persona. Por favor. Te lo pido yo. ¿Cómo que a mí no pise? Al inframundo, Antonio. Me cago en la puta. Mira qué carita por él. Y le vamos a echar también de la comunidad fitness. Antonio. Pero, ¿pero me lo estás pidiendo a mí? Venga, a tomar por culo. Vale, chicos. Ya que le saco en un vídeo, pues al menos, yo que sé, mencionar un poco su Instagram. Y vamos a ser buenos con él. Y le vamos a dejar en la última foto. Venga, Antonio. Venga, Antonio. Que en el fondo te queremos, va. Respeta el flow. Es que es un grande. Es el mejor del mundo, eh. Like y le vamos a dejar un comentario, chicos. Va. Te queremos, Antonio. Bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Papazorro se despide. Os he enseñado a estos tres estéticos y su participación en el programa. Espero que te haya gustado mucho, que hayas echado aquí el rato con tu papi zorro. Y nada, chicos. Antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos. Como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. Chao. 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 ¡Gracias!